Gracias, señor presidente. España sufre un déficit estructural de ingresos que llega a hasta ocho puntos por debajo de la media europea. Esto genera una insuficiencia fiscal que se plasma en el incremento del deudamiento público en momentos de recesión. Esta insuficiencia fiscal tiene dos fuentes principales. La primera, una estructura impositiva, injusta y regresiva. Y, por otro lado, una elevada impunidad contra el fraude fiscal. Que es una de las características del sistema tributario español. Para aumentar el gasto público y para aumentar los ingresos es necesario subir los impuestos. No es imprescindible. Lo primero es recaudar de allá donde no se recauda. Es decir, que paguen aquellos que más tienen y que ahora mismo no están pagando. Ese es el primer paso. Y, si se consiguiera combatir, si se consiguiera ese objetivo, podríamos conseguir 80.000 millones de euros, como bien apuntaron desde Ciudadanos. Solo con la mitad, con esos 40.000 millones, podríamos llegar a los objetivos de déficit pactados con Bruselas. Tendríamos fondos suficientes para abordar un plan de rescate ciudadano, para elevar el desarrollo productivo de sectores de alto valor añadido, para competir por arriba con Europa y revertir los recortes en sanidad y educación. Por lo tanto, estamos ante una materia muy importante. Como señalaba, uno de los principales problemas es que hay esa impunidad con el fraude. Y se materializa y es muy claro cuando se mira el número de inspectores de Hacienda por número de habitantes en España. En España tenemos un inspector por cada 1.958 habitantes, que es la mitad de los 740 que tiene Alemania y casi la mitad de los 942 que tiene Francia. Y, además, de esos inspectores, el 80% de los inspectores investigan el 30% del fraude, que está en las pequeñas y medianas empresas y en los autónomos. Mientras que el 70% que se concentra en las grandes empresas y las grandes fortunas queda impune. Esta dinámica se ha venido incrementando en la última legislatura del Partido Popular, donde ha aumentado el número de empresas y de personas investigadas, pero ha bajado la recaudación. Por lo tanto, ustedes han enfocado a Hacienda a investigar a la mayoría y han dejado a una minoría, a una élite, que es quien más defrauda y quien más impuestos se elude y evade, libre de todo pecado y sin ningún problema con los inspectores. Este es uno de los principales problemas de nuestro país y por eso nosotros veníamos con la intención de votar a favor de esta propuesta, porque contábamos con que Ciudadanos también iba a introducir nuestras enmiendas a la PNL, porque normalmente solemos estar de acuerdo en este tipo de cuestiones. Pero, como parece que han pactado con el Partido Popular esta propuesta, no han aceptado ninguna de las enmiendas que hemos planteado tanto el Partido Socialista como nosotros. Y nosotros no vamos a ser partícipes de este blanqueo del Partido Popular, del partido más corrupto de la Unión Europea y de la OCDE. Y no vamos a compartir tampoco semejante insulto a la inteligencia. Nadie se cree que el Partido Popular vaya a aplicar medidas contra el fraude fiscal. Un partido que tiene, sus tesoreros tienen cuentas en Suiza, que está imputado por corrupción y que paga sus sedes con dinero B y que Hacienda estuvo a punto de embargarle la sede. Pactar con el PP para aplicar medidas contra el fraude fiscal es como pactar la reforma del Código Penal con el LUTE. Y nosotros no vamos a ser partícipes de eso. Muchas gracias.